Hola amigos y amigas de Xavance, mira por fin tenemos por aquí el Xiaomi Mi Watch Lite En este vídeo no solo voy a realizar el desempaquetado de una forma bastante rápida Ya que realmente es el mismo desempaquetado y todo que el Redmi Watch Que ya tuve por aquí hace un par de semanitas Sino que sobre todo vamos a ver todo lo que trae en profundidad Por eso digo un primer análisis a fondo ¡Comenzamos! Si estás viendo este vídeo y te gusta la tecnología y la innovación y aún no sigues a Xavance Yo de verdad que no sé a qué estás esperando Echale un vistacillo a los últimos vídeos que he ido subiendo Y si te gusta suscríbete y dale a la campanita Mirad, como os comentaba este es el nuevo Xiaomi Mi Watch Lite Si estáis un poquito perdidos que sepáis que ese Xiaomi Mi Watch de forma global Tiene otro reloj redondo muy parecido a lo que sería una Amazfit GTR más o menos Pero que ese modelo a pesar de haber sido anunciado a finales de septiembre Todavía no se ha puesto a la venta O sea, hace mucho es muy 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 raro Lo llevo comentando ya hace bastante tiempo Pero de hecho este ha sido el que ha ganado la carrera Y este ha sido el primer reloj que ha puesto Xiaomi a la venta de forma global Mirad, de hecho tengo por aquí también la caja del Redmi Watch Que como os decía pues estuve por aquí hace un par de semanitas Y ya lo llevo probando un tiempo Es básicamente lo mismo Lo que pasa que bueno pues aquí nos encontramos con las instrucciones O mejor dicho con las características y todo de forma global Y aquí en chino este dispositivo seguramente lo veamos también de forma global Cuando pase un poquito más de tiempo Porque recordemos que básicamente son los mismos relojes Solo que este no trae GPS y este sí Esta es la versión global pero yo lo compré en Aliexpress Como siempre os digo nada más bueno pues salir presentado No me esperé a que saliera la versión o que empezara a comercializarse Como se ha empezado a comercializar aquí digamos a marchas forzadas antes de Reyes Y en plenas Navidades porque sinceramente no me esperaba que fuera a suceder Como os digo hay otro reloj de Xiaomi anunciado desde hace mucho mucho tiempo Y que aún no se ha empezado a comercializar O sea es algo muy raro lo que ha pasado con este reloj Pero bueno a mí ya me ha llegado Y bueno lo que sí he salido ganando es con el precio Porque a mí me ha costado este 39€ si no recuerdo mal O sea bastante bien de precio y no era ninguna oferta así especial ni nada de eso Y de forma oficial en las tiendas de Xiaomi etc. se comercializa por casi 60€ Aquí estáis viendo el reloj aquí supongo que vendrá el cargador Aquí lo estáis viendo el cargador similar o sea es igual todo que el Redmi Watch como os decía Solo que este dispositivo incorpora de forma integrada la señal GPS En el caso del Redmi Watch no es que no pudiéramos calcular digamos distintos parámetros Sino que como pasa con la Xiaomi Mi Band coge la señal GPS de nuestro dispositivo móvil Le quito por aquí los plásticos Vale más o menos así Y aquí si vemos la marca digamos de Xiaomi en la parte trasera Aquí los sensores también de actividad cardíaca Tanto oxígeno en sangre como también el ritmo cardíaco Y mirad a mí es un diseño que personalmente me gusta bastante Obviamente no es un reloj premium en el sentido de los acabados A ver por ejemplo no tiene nada que ver con este Huawei GT 2 Pro Ni con uno un GT normal ¿no? Es principalmente todo plástico mucho más parecido a lo que sería una Xiaomi Mi Band 5 Por el precio es normal pero también os tengo que decir que lo cierto es que me gusta Yo muchas veces no llevo este tipo de relojes digamos para ir con una camisa Yo que sé mucho más formal no suelo vestir tampoco así Entonces a mí digamos en cuanto aspecto me gusta bastante Es muy deportivo como os digo este acabado digamos es un plástico Pero es un plástico así tipo gomoso Aquí nos encontramos con un botón Y que sepáis que hay en diferentes colores Yo lo pedí en negro porque como veáis por aquí el Redmi Watch lo tengo en azul Pero bueno que sepáis eso Que de hecho hay uno en verde, otro en rosa, otro así color crema, otro en negro y otro azul si no recuerdo mal Mirad hay algo que me está llamando mucho la atención y no sé si vosotros Mirad aquí creo que si se ve bien ¿Veis esto que hay ahí arriba? Supongo que sea un sensor de luz para detectar digamos la luz ambiente Y de esa manera regular automáticamente el brillo Voy a ir encendiéndolo por cierto Pero que sepáis que no había caído en que el Redmi Watch también lo trae Y que no es nada habitual verlo en este tipo de relojes O por lo menos tan evidente el VIP S Que sería un reloj por el que más o menos compite el puesto este Xiaomi Mi Watch Lite No trae nada de esto Ahora os comentaré un poquito más las diferencias entre esos dos relojes Pero bueno venga vamos a conectar Listo ya aquí el Poco F2 Pro y estáis viendo la foto que he hecho antes Para subirla al canal de la comunidad de S-Avance en Telegram Y también a la pestaña de comunidad de S-Avance Y voy a buscar Mi Wear Esta aplicación yo la conozco desde hace bastante tiempo Porque es desde donde podemos conectar desde un primer momento El Xiaomi Mi Watch que salió en la versión china hace ya algo más de un año En octubre, noviembre de 2019 Ese reloj tienes Android Wear No, por favor no os hagáis digamos un lío con esto Porque este dispositivo no trae la versión de Google Que digamos igual que desarrolló Android para terminales móviles Desarrolló también para dispositivos inteligentes Android Wear O Wear OS que se llamó posteriormente Este dispositivo al igual que la versión global que os comentaba Circular que fue presentada no trae Wear OS Pero bueno toda la conectividad vamos a tener que realizarla desde esta aplicación Le damos a añadir dispositivo Y aquí veis los diferentes dispositivos que tiene Xiaomi Mi Watch en versión global Os decía este es el Mi Watch del que os hablaba antes Que todavía no se ha puesto a la venta La Mi Band 4C que también la podemos vincular a través de aquí O también el Mi Watch Lite Que es el que en mi caso voy a vincular Le doy aquí permisos porque me la he descargado Está obviamente en Google Play, en Play Store Y parece que ya lo ha encontrado Ahora le tendré que dar por aquí el aviso de vinculación De momento está en inglés A ver si se traduce al español Que imagino que sí Ahora en cuanto se conecte y vea que digamos la configuración es en español Se configurará obviamente al español No por otra cosa sino porque básicamente este dispositivo ya se encuentra a la venta aquí Y sí efectivamente mirad En la propia Watch Face veis lunes 4 de enero Que es cuando estoy grabando este vídeo Nada más que me ha llegado Y me había salido aquí una notificación de actualización Buscar actualizaciones Y aquí lo veis Una actualización que pone que va a soportar parte de los emojis Para las notificaciones Si nos mandan una sonrisa Verla aquí Obviamente aquí no podemos responder los Whatsapp Ni mandar mensajes Nada de eso Pero aquí bueno pues nos dicen eso Y también algunas mejoras de idiomas Añade más Y también dice bueno que corrige algunos fallos Voy a poner aquí a actualizar Y ahora os cuento cuánto más o menos ha tardado Aunque no debería ser mucho Vale bueno pues está descargada la actualización Parece que se está instalando O ya está instalada Porque aquí ya no ha salido nada nuevo Recordemos que este panel de 1.4 pulgadas No es un panel AMOLED Como se incorporan otros relojes de un poquito de más alta gama Obviamente el Xiaomi Mi Watch de China El que trae Wear OS Sí que trae un panel AMOLED También la versión La supuesta versión que saldrá algún día De Xiaomi Mi Watch La redonda que os enseñaba antes Pero este no A pesar de eso se ve bastante bien Yo lo que voy a hacer es subirle el brillo Para que lo veáis mejor Nos vamos desde la carátula principal Aquí debe venir No esto es para el modo Linterna Aquí brillo Vale Estaba puesto al 3 Y aquí lo pongo al 6 Ya ahí lo veis bastante mejor ¿verdad? Mirad lo que se acaba de empezar a actualizar Siempre habéis visto El A-GPS Como os decía este reloj Trae una antena interna A-GPS El mayor problema va a ser Cuando queramos usarla mucho Ya que Si bien es verdad Que nos da una autonomía De unos 9 días Nos dice que Cuando usemos El GPS de forma continuada Bueno pues baja Unas 10 horas de autonomía Pero bueno También esto es bastante normal Habrá que poner sobre todo A prueba Eso de los 9 días de autonomía Ya que bueno Pues normalmente A mí me suelen dar Un par menos De lo que suele decir Xiaomi Amazfit Sobre todo Porque me gusta siempre Llevar el brillo al máximo Toquetearlo mucho Si que es verdad Que no llevo notificaciones Pero tiro también mucho de GPS Y obviamente Bueno pues esos 9 días Es casi tratándolo Lo mejor posible Para que dure bien Ahora seguimos viendo a fondo Este dispositivo Pero este que tengo aquí Es el Amazfit Bip U Pro Un dispositivo Que también trae GPS Y que más o menos Está por el mismo precio De hecho Una pantalla muy muy similar Como os decía Bueno pues no trae tampoco Ese sensor Que tanto Me ha llamado a mi la atención No se ve De hecho si lo veis así No se ve Pero oye Normalmente Digamos están en otra posición O no son tan evidentes Nunca me había dado cuenta De bueno Que lo trajera ahí arriba Veis por cierto El menú de uno también Y el menú de otro No me voy a parar mucho más Si queréis ver Una comparativa Entre el Bip U Pro Y este Xiaomi Mi Watch Lite Por supuesto Dejádmelo en los comentarios Dadle a like y tal Para que sepa Bueno pues que es interesante Este dispositivo Y que merece la pena Subir más contenido Sobre él Vamos a verlo Como os decía a fondo Vamos a hacer un pequeño tour A través de él Si hacemos así Recibimos las notificaciones Esto al contrario De lo que pasaba En los Amazfit En los Amazfit Si subimos O sea si deslizamos Hacia arriba Nos encontramos con las notificaciones Aquí no Pero aquí Lo que nos encontramos Es con los distintos Accesos directos Aquí ponía yo antes La linterna Que bueno pues Accedemos desde ahí Esto va a ser la detección De cuando hacemos así Con la muñeca Para que se active directamente La pantalla Aquí nos encontramos El bloqueo Que vamos a necesitar Hacer digamos Como un pequeño patrón Bueno más que un patrón No es dejarlo así Y pulsado el botón Y ya así lo desbloqueamos Pero bueno Esto lo podéis activar Y desactivar aquí Aquí el modo nocturno Para que nos active la pantalla Cuando lleguen notificaciones Tal cual Aquí nos encontramos También el modo No molestar Si no recuerdo mal La verdad es que No entiendo muy bien Para que sirve esto Porque pone Activar durante 5 minutos Activado No se si será Es que no lo se No lo se No me queda muy claro Y desde aquí Podemos ir a ajustes Vemos las diferentes esferas Que nos da Muy parecidas también A las del Redmi Watch Pero lo cierto Es que como os decía Es una pantalla Que no se trata De un panel AMOLED Con lo consecuente O con el consecuente Mayor consumo Que tenemos con esto Y en principio Yo creía que se iba a ver Mucho peor Recordemos el caso Del Realme Watch Que la pantalla De verdad se veía muy mal Pero lo cierto Es que no tiene nada Que ver con esto A pesar de que se nota Eso que no es un AMOLED Por la viveza De los colores y tal Si que es verdad Que es bastante nítida Y a mi me gusta Me gusta bastante Vamos a ver Que más esferas trae Si dejamos ahí pulsado Un rato Como en todos los relojes Normalmente Bueno pues se pasa Entre las siguientes Y bueno Nos trae Una Dos Tres Cuatro Cinco Vale Cinco Son las que nos trae A mi me gusta más Esta ahora en cuanto Además creo que La podemos personalizar Aquí La deberíamos poder personalizar Y poner Batería Ritmo cardíaco Vale guay La verdad es que está chulo Y mirad El tema de los colores Sobre todo se ve de forma Bastante evidente Aquí Cuando vemos lo que es el menú Y vemos lo bien Que se ve Veis perfectamente Los colores Y aquí en primer lugar Esto creo que no lo podemos ordenar Ahora acabaremos viendo Lo que es la propia aplicación Pero aquí accedemos A los distintos modos De deporte Que por cierto Como curiosidad deciros Que es el mismo El mismo Interfaz Que nos encontramos En el Xiaomi Mi Watch Con War OS Han replicado La aplicación Y es exactamente La misma Son 11 modos De deporte Los que nos vienen Correr al aire libre Cinta de correr Estilo libre Caminar Senderismo Vale Senderismo Natación En aguas abiertas Natación En piscina Carrera en pista Cricket Y creo que no me ha dejado Ninguno No viene Comba por ejemplo Que suele traer Los dispositivos De Xiaomi La verdad es que No son muchos Muchos Pero sobre todo No son muchos Teniendo en cuenta La deriva A la que se metió Tanto Huawei Como Amazfit Que bueno Pues los relojes Traen casi Cada uno 90 100 Más de 100 Deportes Aquí trae 11 Como os digo Pero bueno Sobre todo Aquí lo que voy a probar En cuanto termine De deciros Que es Cada uno de estos iconos Es el GPS Y ver Si conecta Relativamente rápido No Lo vamos a ver También en este vídeo Aquí vendría El historial De actividades Aquí también Todos los iconos Son los mismos Que aparecen En el Xiaomi Mi Watch La interfaz Es exactamente igual Lo que pasa Que es eso No viene con Wear OS En su interior Aquí veis El sensor De ritmo cardíaco Creo que os he dicho Antes que trae Sensor de oxígeno En sangre Pero esto no es así En este dispositivo Se me ha ido Completamente la pinza Tan solo nos va a dar Tan solo Con que lo haga bien Es suficiente Tan solo nos va a dar El análisis O digamos El nivel de ritmo cardíaco Las pulsaciones Que tenemos por minuto Aquí de hecho Está midiendo Mal sería Si coge Y detecta Que hay algo La verdad es que me gusta Bastante como está Aquí integrado Lo que es el sensor Vale ha dado error Menos mal Porque ya me estaba preocupando Llevaba bastante tiempo Midiendo Le doy para atrás Ok Si si O sea me quiero salir Para moveros Por el propio reloj Bueno pues como si fuera Digamos Ese sistema Que se hizo tan popular Con iPhone Así para bajar Luego Bueno Aquí no tenemos multitarea Pero bueno Yo uso mi móvil Digamos así Y esto sería Básicamente para ir Para atrás Si estamos dentro De una aplicación O para ir directamente A la watch face Por cierto No os lo he dicho antes Pero aquí tenemos Diferentes tarjetas También Y no necesitamos El hecho de irnos al menú Y esto si lo podemos personalizar Desde la propia aplicación Aquí nos vendrían Los datos de sueño Las horas que llevamos hechas Esto si no recuerdo mal Sería eso Los ejercicios de respiración Para relajarnos Aquí nos encontramos Con la brújula Que tenemos que configurar Al ser el dispositivo Al acabar de sacarlo De la caja Esto es el barómetro Y también nos debería Eso Venir la altitud Ahí veis que estoy En huevo Y se nota Porque pone 32 Si estuviera en Madrid Pone normalmente Unos 550 Así si no recuerdo mal Aquí vemos la música Recordemos que Este dispositivo No trae almacenamiento interno Esto Bueno pues está reservado Para otro tipo de relojes Normalmente más caros Aquí lo que podemos hacer Es lo mismo que hacemos En la Xiaomi Mi Band 5 O lo que hacíamos también Con el GTS 1 O el GT R 1 O cualquiera de Huawei Hace un año Y era no meterle directamente Pistas MP3 aquí Para reproducirlo A través de un auricular O un altavoz externo O el propio altavoz Que trae Que en este No tenemos ni altavoz Ni tampoco micrófono Por lo tanto No es compatible con Alexa Sino que Lo que va a hacer Es como de control Remoto De la canción O de la música Que estemos escuchando En nuestro propio dispositivo Aquí nos encontramos Aquí nos encontramos Con las alarmas El cronómetro Aquí la cuenta Atrás El tiempo Aquí los mensajes O las notificaciones Recordemos con emojis Eso sí Y aquí nos encontramos La funcionalidad Para hacer sonar El teléfono al que esté vinculado Linterna Más información De ayuda Y aquí ajustes Unos ajustes Además bastante básicos Como veis Tampoco hay así Nada raro Esto sí Esto es interesante Porque normalmente Tenemos que ir a la aplicación Para tener que Seleccionarlo Podemos aquí poner Que la monitorización De ritmo cardíaco Sea cada minuto Lo suyo O sea Yo creo Aunque gaste más batería Pero Hombre Coger el ritmo cardíaco Cada 30 minutos Ya me diréis Más o menos De que sirve Con la de variaciones Que hay Aquí podemos también Seleccionar Las alertas De inactividad Ajustes del sistema Y poquito más Vámonos para la aplicación Y acabamos ya Medio ahí Porque luego os pongo La prueba de GPS Que voy a realizar Mirad Lo cierto es que Esta aplicación Tampoco es que Tenga muchísimas Muchísimas opciones Desde aquí Vamos a poder Acceder a las diferentes Watch face Que hay De hecho Compartidas Como veo Por aquí Con otros dispositivos Pero bueno Parece que vienen bastante Luego veré más Y bueno Que sepáis que Bueno Tampoco muchísimas Pero sí que trae más De las que vienen Preconfiguradas ahí O preinstaladas Le doy aquí Atrás Nos encontramos también Con las notificaciones Para que les llegue Para dar los permisos De lectura De los whatsapps Y tal Que le lleguen ahí Llamadas entrantes Para poder responder Directamente No ahí como si fuera Un manos libre Sino directamente Coger una llamada Si estamos con los auriculares Pues la cogemos Desde el propio reloj Y la Digamos Conversamos a través De los auriculares O también O también en el caso Del móvil Si no llevamos Unos auriculares Puesto Aquí Guía de usuario Permiso Actividad De segundo plano Que tenemos que dar Esto es muy importante Porque luego Hay fallos Y es porque Muchas veces No tenemos Todos los permisos Dados Y poquito más No podemos poner Alarmas Más allá Del propio reloj O sea No podemos Ponerlas desde aquí La verdad Es que Bastante básico Y lo que si Vamos a poder Hacer aquí Es ver directamente La información De la actividad Que realicemos Que guarde Desde el propio reloj Y los datos Del propio GPS Se sincronizarán aquí Y no habrá problema Pero digamos que De configuraciones Del propio reloj Tampoco parece Que haya mucho Eso si Como os decía Las tarjetas Esto si lo podemos Seleccionar el orden Eso que hacíamos Básicamente Pues eso Lo podemos Seleccionar Dependiendo de lo que A nosotros Nos venga mejor Y bueno Como no hay mucho más De momento Vamos a pasar ya A la prueba GPS Y vamos terminando el vídeo Bueno mirad Me encuentro en el exterior Y voy a realizar Esa prueba de GPS Vamos a darle Aquí Voy a darle Como si fuera A Hacer una caminata Venga Caminar al aire libre Así Si que es verdad Que creo que no es lo que he comentado Durante El propio Bueno Primer análisis A fondo Que no va Totalmente No es que no vaya fluida O sea La pantalla es así No es un error Pero si tened en cuenta Que no vais a verlo Con la misma fluidez Que si fuera también Un panel amuleto O otro tipo de relojes Que deslizamos arriba y abajo Y se ve de otra manera Voy a darle A Venga Venga A correr al aire libre Mismo Vale La de aquí Y a ver cuánto Ahí empezáis a ver La señal GPS La veis ahí arriba A ver cuánto tarda en cogerlo También es normal Que la primera vez Tarde un poquito más Ahora vuelvo en cuanto a la coja Pues mirad Sorpresa sorpresa Porque no me lo esperaba Desde luego Tan 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 pronto Habrá pasado como unos 15 segundos Como os digo La primera vez que conecta Tarda mucho más Y ahora Veis O sea ya la tiene A full La tiene completa Ya podremos empezar A correr Voy a hacer ahora Las pruebas Y sobre todo Habrá que hacerlo Con ejercicios Rutas A ver qué tal Qué tal hace Digamos el trazado Si lo hace más o menos preciso Bueno pues por fin Primer contacto Con este Xiaomi Mi Watch Lite Por fin Primer contacto Con un reloj Marca Xiaomi De forma global Ya que he tenido Tanto el Mi Watch Color Barra Revolve Como también El Xiaomi Mi Watch Chino Que es el primero Que yo tuve Que tengo Y que me sigue encantando Pero bueno Un reloj bastante básico Que sobre todo Si compramos En la versión No global Porque esta Es también global Pero si lo compramos De forma oficial Al precio de salida Que ha salido aquí en España Bueno pues Entra a competir Con otros dispositivos Como este Amazfit VIP U Pro También versión global O el propio Amazfit VIP S Es un segmento complicado Donde hay diferentes opciones Pero básicamente También Va a depender mucho De la estética Y de lo que tú Vayas buscando Puede que haga un vídeo Dentro de poquito Comparándolo Tanto con el Amazfit VIP U Pro Como con el VIP S Creo que es bastante interesante Pero bueno Queda todavía Probarlo a fondo Tenerlo Y contaros mi experiencia En ese análisis Tras un mes de uso Y por supuesto En esas comparativas Que vaya haciendo Con otros dispositivos Que vea que son interesantes Si tienes cualquier Sugerencia de vídeo También con este Xiaomi Mi Watch Déjalo ahí abajo Un abrazo Y nos vemos En el próximo vídeo De S-Avance Música Música